Bienvenidos a las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y arrancamos la semana con la siguiente información. La propuesta de los gobernadores panistas para la atención en salud es que sea igual al desaparecido seguro popular, de otra forma seguirán sin adherirse al modelo del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, con el Instituto de Salud para el Bienestar. La propuesta será presentada mañana al titular del Insabi y del secretario de Salud Federal por parte del actual presidente de la Asociación de Gobernadores, Martín Orozco Sandoval. Diego Sino Rodríguez Vallejo, gobernador de Guanajuato, adelantó que el peor escenario si la federación no acepta es pelear por el servicio de salud. La propuesta de los gobernadores incluye seis puntos que te dejamos a continuación. Y debemos tomar una decisión los gobernadores de presentar una propuesta al gobierno federal para un convenio de colaboración donde no se entregue el sistema pero que podamos colaborar de una manera más justa. En los 40 mil millones que se ha decidido un poco el tema, la discusión se conforma de lo que aportamos los estados, de lo que aportamos los estados y la federación y no creemos justo que solo ese recurso vaya a ejercer para los estados que se adhieran totalmente al convenio. Nosotros hemos platicado entre nosotros de generar una mesa técnica porque bueno, es que firmamos un convenio cuando todavía no hay reglas de operación claras del Insabi. Entonces lo que estamos pidiendo es primero armemos la mesa técnica, construyamos juntos las reglas de operación y firmamos ahora sí un convenio de colaboración, no de entrega, no de adhesión, sino de colaboración donde sigan llegando los recursos de la federación. El bar La Chula desde hace un mes no estaba en funcionamiento y atendía a sus clientes a puerta cerrada, como sucedió el domingo en la madrugada durante el ataque. Claudia Ramírez Sancén, encargada de despacho de la Dirección de Fiscalización en Celaya, expuso que el bar fue clausurado y se aplicó una multa por 6 mil 450 pesos tras los hechos que cobraron la vida de dos personas. Miguel Ángel Cimental, secretario de Seguridad, expuso que será un análisis del funcionamiento de todos los establecimientos de este giro, donde es obligatorio que cuenten con seguridad privada y se reforzará con mayor presencia policial. La Dirección de Comercio y Consumo advirtió que no hay permisos para los vendedores ambulantes que se colocan en las calles aledañas a la Feria Estatal de León, por lo que al momento van 70 infracciones que han levantado. Entre los productos que han decomisado, en su mayoría se trata de alimentos, así lo señaló el titular de esta dependencia, Fabricio Ibarra. Respecto a la vendimia realizada este domingo durante el desfile conmemorativo, el titular de Comercio y Consumo aseguró que únicamente se les dio permiso para ese momento y posteriormente se retiraron del lugar. La multa por vender en la vea pública va desde los 85 pesos hasta los 1.000 en caso de reincidencia. Todos los detalles los puedes consultar en zonafranca.mx, quédate pendiente también de todas nuestras redes sociales y mañana mi compañero Luis Alberto Martínez te presenta más información.